Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que entera solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Nunca me olvide de tu amor, tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Música Abrazame, ven así Perdóname, 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 perdóname Abrazame, no me tenga rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname, no alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame 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 Necesito de ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, que hoy empiezo a vivir Perdóname, pedacito de mí Perdóname, perdóname Abrázame Abrázame Abrázame, no me tenga rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Abrázame, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame 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 Uy Abrázame Abrázame, conferencia Abrázame, abrázame Abrázame Abrázame, abrázame Creo que mis sueños los perdí por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, llego mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo mis ganas de amar Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, llego mis ganas De volver a amar De volver a amar Tal vez Un día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez La soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente Se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Te moriría si le faltas tú Tal vez Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Te moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Y Tal vez video Personas como tú quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte En mi camino En mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Música Qué suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte Eres divina, amor, divina, amor, divina En mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina Amor, amor, 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 divina Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuanto es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mija Oye mija Por donde quiera que vayas iré Con una venda en los ojos Porque te amo Te amo Te amo Te amo Papá De la tierra No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Acá Aún puedo oler en mis manos tu piel Y de la noche que me diste que no olvidaré Y me pongo a pensar que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Fuiste en mí la forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas que nunca pude dar Y me pongo a pensar que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Mañana partiré, no sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres, llevo en sus salas todo mi dolor Más yo quisiera tener el poder De unir mi historia y la mía, mi amor Fuiste en mí la forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas que nunca pude dar Y me pongo a pensar que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Mañana partiré, a tu forma de amar Mañana partiré, no sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres, lleva en sus salas todo mi dolor Más yo quisiera tener el poder De unir tu historia y la mía, mi amor Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que lo quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amigo y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin él yo no soy nada Baby, dile que mi vida solo es vida si él está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo y su reflejo encuentro ahí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está la mujer que lo ama Que siempre ha sido dueña de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Hablale Hablale, dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puedo llamar Pero que vuelva Que sin él yo no puedo vivir Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro por su sonrisa Andame a decirle que las primaveras No veré llegar si no regresa Que si las miradas no le llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que en un instante Donde no me pierde su piel Que me muero de angustia Porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada ritmo de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que quizá mujer que lo ama Que siempre he sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a decir que aún me puede amar Que sin él yo no puedo vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Voy en el autobús con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno de pura felicidad Me asomo a la ventana, todo es oscuridad Cierro mis ojos, veo tus labios, ya los quiero besar Me dice el chofer que te ve muy feliz Estás enamorado y yo le digo sí Mi camión es directo, pues no se ha de parar Y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella, entre mis brazos, trazarla a ella Y solo te quiero decir que nunca te podré sacar de mi corazón Timbra mi celular, con tono de mensaje Me dice mi amorcito, aquí te espero ya Desbordan emociones, sus palabras de amor Por eso yo la quiero, con todo mi corazón Bajo del autobús y tomo mis maletas Me voy por los andenes, con la mirada quieta En la sala de espera, mi amor está impaciente Yo la miro de afuera, ella voltea sonriente Llegar, llegar, llegar con ella y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella, entre mis brazos, trazarla a ella A ella, a ella Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor chiquitita Y no se agüiten mi sal Terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte, hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito oh 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 Oh, 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 oh Perdona si pregunto por como te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Es solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esa historia Y no te veas sola, sola, sola Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Espero Que no me invada el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Te pase volando Espero y no empieces A extrañarte tanto Espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La maga realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor ¡Ay, dolor! ¡Echale sentimiento, Montes! Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Te pase volando Te pase volando Espero que no empieces A extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar Y que pueda mirar La maga realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar El celo A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento Que siento por ti Toma 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 mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Pues en él Mi vida llevas A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal De mí que te parece mal Para borrar El celo A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé ¿Qué sería De mi existir? Si quieres decirle Que la quieres Más que nadie Y como amiga ¿Qué consejo puedo darte? Dile que tú Sin ella no podrás vivir Lo que por mí Nunca llegaste a sentir Y en tus ojos Puedo ver esa ternura La ansiedad Y el amor Y la locura Y en mi mente Solamente puedo ver La dulce entrega De tus besos A su piel Y me muero Al tener que admitir Que te ves bien Siempre Contigo Para siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Anda a decirle Si la quieres Anda a decirle Anda a decirle Te amo Mereces tenerla En tus brazos Pa' siempre Contigo Pa' siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Vengo a terminar contigo Te platicar Te platicaré Te platicaré Mi pena Mi pena Mi pena No quiero ser más Tu burla Mucho menos Tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude Como pude enamorarme Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo Porque te perdí Solo sé que un día Yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos No nos queremos No nos quieren bien Mientras yo no vivo Por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos tu cuerpo La felicidad Que estuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se quedan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos No nos queremos No nos quieren bien Mientras yo no vivo Por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos tu cuerpo La felicidad Que estuvimos tan cerca Que estuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se quedan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Te acuerdas de mí No hay No hay